... Estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes en esta mañana, hace un día espectacular allá afuera, puesto que estamos inmersos en la mayor transformación de nuestra historia reciente. Las pequeñas y medianas empresas, o BIMES como se le conoce, son responsables de la cuarta parte de los empleados en Puerto Rico. El único camino seguro para garantizar el crecimiento económico sostenido y a largo plazo de las pequeñas y medianas empresas y la producción local para que se garantice mayor riqueza y circule además de esas riquezas, fue facilitar la formación y el despegue de las pequeñas y medianas empresas. Al día siguiente del mensaje de Estado, presenté los proyectos de ley que adelantan esos objetivos que les he hablado. Uno de esos proyectos que presenté concede a las pequeñas y medianas empresas reembolsos parciales de salarios, tasas preferenciales en el pago de contribución sobre ingresos, exenciones parciales en el pago de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble, sobre patentes municipales y del bono de Navidad. Igual, descuentos en las primas del Fondo de Seguro del Estado. Otro de los proyectos que presenté concede a las pequeñas y medianas empresas permisos provisionales dentro de las primeras 24 horas de haber solicitado el permiso. O sea que se acabó aquella vieja historia donde se decía ya estoy impugiendo en costos, en gastos y todavía no puedo operar el negocio. Quedará ahora la aprobación de esa medida en el pasado. ¿Para qué? Para que los jóvenes puertorriqueños se aventuren a eso que tantos ya otros se han aventurado de crear su pequeño negocio, de crear su pequeña empresa. Que el capital puertorriqueño no esté ya cansado como está en algunas circunstancias. Que cuando empiecen o tienen los permisos de 24 horas, para menos contribuciones, les damos incentivos de salario, les damos incentivos de lo que tienen que pagar la corporación sobre ingresos, como corporación o como individuo, incentivos de lo que tienen que pagar el Fondo de Seguro del Estado. Entonces ven que es parte de una estrategia para fomentar al pequeño y mediano empresario que ya existe y a esos que se nos están graduando de la universidad para que se sientan entusiasmados con la idea de abrir su negocio. Gracias.